Se culpan mutuamente, ya habéis visto, ¿verdad? El ministerio, el ministro de Fomento, señalaba directamente a Iberpistas, que es la empresa concesionaria, la empresa dice que es Fomento, quien es el gobierno, además tiene que informar de este tipo de situaciones, y la pregunta es, ¿y los afectados? Primero, ¿tienen derecho a reclamar? Y segundo, ¿a quién reclaman? Atentos a esta noticia, Facua y OCU, ya dos importantes organizaciones de consumidores, mueven ficha para ayudar a los afectados por el caos de AP6. En Sevilla está Miguel Ángel Serrano, portavoz de Facua. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Ya hay movimientos, me imagino que los afectados, algunos de ellos habrán dirigido a vuestras oficinas a pediros información, quieren reclamar, ¿no? Sí, bueno, lo que ha ocurrido, el colapso este de tráfico que ha provocado retenciones hasta 18 horas en medio de un temporal y con todos los daños y perjuicios que eso puede haber causado a todos los afectados que estuvieron padeciendo este colapso, como decía, pues es reciente, ¿no? Pero pese a lo reciente de lo ocurrido, pues ya estamos recibiendo en Facua llamadas, ya estamos recibiendo correos electrónicos de personas afectadas interesándose por qué es lo que puede hacer, ¿no? Y por ello desde Facua hemos creado una plataforma virtual con el propósito en principio de informar a todo aquello afectado que estén interesados y que se apunten a esa plataforma, pues de todo lo que ha ocurrido y de las posibles acciones que pueden emprender y también con el propósito de aglutinar a cuanto más afectados mejor para evaluar por parte del equipo jurídico de Facua cuáles pueden ser las posibles acciones a emprender en un futuro para reclamar esos daños y perjuicios que pueden haber padecido todas estas personas, ¿no? Miguel Ángel, ¿qué se puede reclamar concretamente, poniendo ejemplos? Bueno, hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un incumplimiento de un contrato, es decir, el consumidor paga su peaje para poder transitar de manera pacífica y correcta por esta vía, ¿no? Y el contrato no se ha cumplido por parte de la empresa concesionaria del servicio, es decir, el consumidor pese a pagar su peaje no ha podido transitar y no solamente no es que no haya podido transitar, sino que se ha visto obligado a permanecer durante más de 18 horas en su vehículo con todo un temporal de nieve sin asistencia de ningún tipo. Entonces, lo primero que el consumidor puede reclamar sin ningún género de duda es que se le devuelva el importe que ha pagado por el acceso a este peaje, precisamente por ese incumplimiento de contrato. Y precisamente del incumplimiento del contrato se pueden derivar toda una serie de daños, tanto patrimoniales como extrapatrimoniales o morales. Es decir, si hemos tenido que pagar una noche de hotel, si hemos tenido que pagar más gasolina, comida por haber estado presente o padeciendo este atasco, o incluso aquellos daños morales que nos puede haber ocasionado el tener que aguantar durante 18 horas en mitad de una ventisca sin que nadie diera información de ningún tipo y sin que nadie diera soluciones a lo que estaba ocurriendo. Ya, Miguel Ángel, como hemos visto en las declaraciones cruzadas, porque aquí ya lo has visto además, Iberpistas, que es la concesionaria, dice que es Fomento, Fomento dice que es Iberpistas. Claro, el consumidor, el ciudadano, ciudadana, como tú o como yo, que ha estado ahí 18 horas, ¿a dónde? ¿a quién le va a poner la reclamación? ¿Iberpistas? ¿Fomento no tiene nada que decir? Bueno, en principio nosotros desde Facua entendemos que responsabilidad tienen los dos. Es decir, por un lado Iberpista, como concesionaria del servicio, tiene la responsabilidad tanto de devolver el dinero del peaje como de indemnizar aquellos daños y perjuicios que haya causado a todos los ciudadanos que se han visto afectados por este atasco de 18 horas. Hay que recordar que esta concesionaria tendría que haber tenido todos los medios suficientes para haber previsto las soluciones para poder haber prestado el servicio. Estamos ante una tormenta de nieve prevista, que estaba anunciada, y además es habitual que en el centro y norte del país nieve en invierno, o sea, no es algo excepcional que nadie se pudiera esperar. Y por otro lado, por parte del Ministerio, tiene que haber una responsabilidad de vigilancia, de vigilancia de que esa concesionaria presta correctamente el servicio y de que tiene todos los medios técnicos y humanos disponibles para poder garantizar ese servicio durante un temporal o una borrasca, que vuelvo a insistir una vez más, estaba anunciada y además es previsible que ocurra en estos meses de invierno en el norte del país. No es de recibo ni que por parte del Ministerio no se haya hecho una labor de vigilancia y exigencia a esta empresa para que pusiera los medios necesarios para garantizar la circulación pacífica de los ciudadanos, ni es de recibo que sin tener estos medios, Iberpista dejará que las personas circularan por su autovía. Lo que no es admisible en ningún caso es atribuir la responsabilidad al ciudadano. El ciudadano, si ve abierta la vía de comunicación, en este caso la autovía, y puede utilizarla, no tiene por qué sospechar en ningún momento que esa autovía es intransitable o que se va a producir un atasco de 18 horas porque la empresa concesionaria del servicio no tiene los medios suficientes técnicos y humanos para aguantar esta tormenta que, vuelvo a insistir una vez más, era más que previsible. Por ello, responsabilidad en dos sentidos. Por un lado, a la empresa concesionaria exigiendo la devolución de los importes del peaje y de todos aquellos daños y perjuicios que podamos haber padecido como consumidores retenidos durante 18 horas en esta autovía. Y por otro lado, responsabilidades políticas a la administración pública, al gobierno de España y que aclaren por qué no vigilaron y por qué no exigieron a esta empresa concesionaria que tuviera los medios técnicos y humanos necesarios para prestar el servicio en unas condiciones óptimas y para que los ciudadanos españoles, sus ciudadanos al final, no tuvieran que padecer un atasco de más de 18 horas. Miguel Ángel Serrano, gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros.